¿Qué es la juventud? La juventud La juventud No comprender el cansancio Y andar buscando la luz Al costado de los rancios Con la esperanza De cambiar el destino Caminar Pecado de juventud No imaginar las traiciones Y jugarse a cara o cruz Porque le sobran cojones Con la ilusión Como fusil Entre el chango a la vida Y jugarse a cara o cruz Trabajo que es la dignidad Del hombre va mermando Y así la solidaridad De a poco están matando Sobran traidores Falta fe Y el pueblo aquí esperando Pecado de juventud Rechazar la hipocresía Y cuerpear el impudor De tanta frase vacía Con la esperanza de cambiar El destino camina Pecado de juventud Del hambre mal aprendido La impaciencia y el candor Promesas de nunca olvido Con la ilusión Como fusil Entre el chango a la vida Y que si hay una pelea Que tiene que dar O que puede dar la juventud Es justamente por apropiarse De su propio tiempo Es eso Gracias